Música Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño Te voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte en un pulmón ¡Aquí no hay tu chilequín! Hermanas y perros a todos ¡Ánimo! ¡Uy! ¡No! Dicen que pa' consumir Necesito una fortuna Me ocupo bajar el cielo Y tocar con la calcura Yo no bajaré la lora Y los estrellas tampoco Pero sí, yo te aseguro Que quedan poquito a poco Te voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Ya te adoré Y olvidarte no puedo Música Dicen que el sueño Que de cierto no es el sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no es el sueño Y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Adiós! 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 ¡Saludos! ¡Ándale, chata! ¡Ándale, miau! ¡Son amigos, eh! ¡Adiós! 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 Gracias.